El trabajo del carpintero es espectacular, ¿o yo? Aquí hay dos carpinteros, que uno es con Orlando. Y uno llega y lo pone y le echa el grano encima. No, es que esto vale, mira. Qué belleza. ¿Es colombiano? Imagínate. No, pero eso no es colombiano. Eso es el chico que los importan, sí. ¿Qué pan tienes acá? ¿Debe ducha o de pan? ¿Cuántos? 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 Uno se estaba aquí, Martica, viendo usted una peliculita y mirando el paisaje. Y abri usted esta joven ahí. Todas las lámparas que tiene. Por ejemplo, estos son speakers, estos son bafles. Es un baño y lo dejaron en el seats. ¿Ustedes por qué y el baño? ¿Bai no? ¿Y qué? Pero esta es una chiche de pastelera. No tiene idea. Y entre la primera clase que hice y ahora, ha mejorado un resto. ¿Y ustedes? ¿Ratígan? ¿Ratígan? ¿Ratígan?